Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Blush una vez más, mi nombre es Tatiana y les cuento que misteriosamente se me desapareció esta parte de la intro, no sé qué pasó, pero bueno. El video de hoy es un review y demostración de la paleta de KKW Beauty en colaboración con Mario. KKW es la línea de maquillaje de Kim Kardashian por si no sabían y Mario, que ya se los he mencionado mil veces, es su maquillador desde hace tiempo y se unieron entonces para sacar esta paleta que me muero por mostrárselas porque está espectacular. En este video les voy a mostrar también otros productos nuevos que tengo por acá, así que hoy hay varias cositas interesantes para ver y a medida que les vaya mostrando los productos les voy a ir contando qué tal me parecen y les voy a ir dando mis opiniones. Vamos entonces con el tutorial donde les voy a mostrar cómo hacer este maquillaje que traigo yo hoy. En los ojos trabajé obviamente con esta paleta y traté de utilizar la mayor cantidad de colores posibles, no solamente para ponerla bien a prueba, sino también porque estaba inspiradísima con este color azul vibrante que trae, que me pareció divino. Así que hice un look llamativo aprovechando los colores más fuertes que trae la paleta porque como ven, esta es una paleta bastante neutra que permite hacer looks más naturales y más tranquilos, pero también podemos hacer looks más dramáticos para la noche como este que tengo yo acá e inclusive con un toque de color que dentro de todo es muy usable y fácil de llevar. Recuerden entonces que abajo en la cajita de información como siempre les dejo la lista de los productos que voy a utilizar y empecemos con el tutorial. Antes de empezar hablemos un poquito de esta paleta. Resulta que Kim y Mario se conocen hace 10 años y esta paleta es como un homenaje a esos 10 años que llevan de amistad y todo el concepto de la paleta gira en torno a eso. Por eso trae 10 sombras y los nombres de los colores hacen referencia a lo que cada uno ha hecho, a sus orígenes y a toda esta década que llevan trabajando juntos. Esta paleta trae entonces colores neutros principalmente como pueden ver que creo que lo representan súper bien a los dos porque Kim no es de mucho color en su maquillaje y Mario tampoco, pero me gustó que se arriesgaran un poquito y le dieran acentos de color a la paleta con este azul vibrante y este borgoña o violeta oscuro. Como les decía esta paleta trae 10 sombras de las cuales 6 son satinadas y 4 son con acabado mate. Acá les voy a hacer algunos swatches para que puedan verlas mejor y como pueden ver estas sombras tienen una pigmentación increíble y se sienten muy pero muy suaves. Así que me parece entonces que esta es una paleta muy completa porque trae los colores necesarios para crear cualquier tipo de look aunque sinceramente a mí me haría falta una sombra negra con acabado mate pero creo que podría reemplazarla con este café oscuro pero en general trae todo un poco, trae colores de transición para la cuenca, trae este beige mate y este satinado para iluminar conos sin brillos, trae dorados, trae un cobre, bueno tiene muchísimas opciones y creo también que esta es una gama de colores que la mayoría de personas buscan y prefieren porque se acomodan con todos los colores de piel. Hablemos del empaque, la paleta viene en esta cajita de cartón y en general el lenguaje es todo muy minimal como todo lo de KKW Beauty que personalmente es de todo mi gusto. Supongo que es gris porque es el color favorito de Mario, en la parte de adelante dice KKW X Mario en letras brillantes y en la parte de atrás trae los nombres de las sombras, detalles de las cantidades en gramos, dice que está hecha en Estados Unidos, etcétera, etcétera y la paleta como tal está hecha de cartón así que es liviana, también es delgadita así que me parece muy práctica para viajar y por dentro trae un espejo grandísimo de muy buena calidad y cierra con imán. Esta paleta tiene un precio de 45 dólares, digamos que es un precio normal, no es ni la más barata pero tampoco es la más cara. Si dividimos 45 en 10 que es el número de sombras que trae, estamos hablando que el precio por sombra sería de 4 dólares con 50 y la verdad es que no está nada mal, además porque las sombras son de muy buen tamaño y esta paleta la pueden conseguir a través de la página web oficial de KKW Beauty y por favor no compren imitaciones, todos esos productos chinos falsificados son peligrosísimos, están hechos con cualquier cantidad de ingredientes, cualquier cantidad de porquerías y de cosas tóxicas que no debemos poner en nuestra piel, así que si este tipo de productos no están dentro de su presupuesto, recuerden que en el mercado hay muchas más alternativas, hay muchas marcas más económicas y que también funcionan súper bien y sobre todo que son seguras para nuestra salud. Vamos ahora sí con la demostración, yo ya tengo mis párpados preparados, como base para las sombras hoy utilicé este Paint Pot de MAC en el color Painterly y empecemos de una vez porque yo me muero de ganas de probar esta paleta. Lo primero que voy a hacer es sellar el primer, así que voy a tomar el color Decade, un beige con acabado mate y voy a aplicarlo en todo el párpado. Luego voy a seguir con el color Miami, que es un marrón cálido con acabado mate y me pareció perfecto como color de transición y con un pincel de difuminar voy a ponerlo a lo largo de toda la cuenca, voy a aplicar varias capas y poco a poco voy construyendo el color. Luego voy a tomar un pincel de difuminar que esté limpio y termino de esfumar este color hacia arriba, hacia la ceja y con una esponjita triangular que esté limpia y seca voy a corregir y a definir bien los bordes externos de la sombra. Pasemos al color Albanian, un marrón con fondo naranja hermoso, también es con acabado mate y con un pincel de difuminar más pequeño voy a ponerlo en la parte más profunda de la cuenca para darle más dimensión al ojo. Voy a poner también varias capas y luego paso con el pincel que apliqué el color anterior haciendo movimientos circulares para integrar bien las dos sombras entre sí y les cuento que estas sombras se difuminan súper fácil y sin ningún esfuerzo y esto me encantó. Sigamos con el color bronzy, es un tono cobre con acabado metalizado y voy a aplicarlo con un pincel plano de pelo sintético y a pesar de que tiene un poco de caída para mí no es grave porque después se limpia y listo y esta sombra me sorprendió porque la aplicación con el pincel fue impecable, quedó con muy buena intensidad en el párpado pero sin embargo quise hacer la prueba aplicándola también con el dedo para ver si había alguna diferencia y déjenme decirles que es exactamente igual, no hace falta aplicarla ni con el dedo ni con el pincel húmedo, wow. El siguiente color que voy a utilizar es este que se llama Vegas, es un borgoña o un violeta oscuro satinado, voy a aplicarlo con el mismo pincel así que lo voy a limpiar y voy a poner entonces varias capas de este color en la parte externa del párpado móvil para ir dándole dimensión al ojo y luego con un pincel de difuminar esfumo los bordes y lo integro con los colores de la cuenca y acá vuelvo otra vez y hago el truquito de la esponja, limpio bien los bordes de las sombras y esto me ayuda a tener clara la forma de los ojos. Para traer un poco de luz a este maquillaje voy a seguir con la sombra Armenian, es un color dorado satinado y con un pincel plano pequeño voy a poner este color en la parte interna del párpado móvil y en el sector de los lagrimales, luego vuelvo al beige con acabado mate y voy a utilizarlo ahora para iluminar el arco de la ceja y para limpiar bien este sector, lo aplico con un pincel plano y luego con un pincel de difuminar limpio difumino los bordes e integro con el resto de colores de la cuenca. Sigamos con la piel pero primero voy a limpiar con un poco de agua micelar la parte de abajo de los ojos para retirar cualquier residuo de sombra que haya caído aunque sinceramente me pareció que estas sombras no soltaban mucho residuo y pasemos al primer, hoy voy a utilizar este de Dr. Brand que ayuda a matificar y a disimular la apariencia de poros abiertos así que voy a aplicarlo en la zona T y alrededor de la nariz. Sigamos con la base y hoy voy a utilizar esta de Wet n Wild que se llama Photo Focus y me encanta y para aplicarla voy a utilizar una de estas esponjitas que tengo por acá, estas esponjitas me las mandó mi hermana de regalo y me dijo que eran maravillosas, son de la marca Sonia Kashuk que es una marca de farmacia y se consigue en Estados Unidos en lugares como Target o CVS, voy entonces a humedecerla para aplicar la base porque recuerden que estas esponjitas siempre se deben utilizar húmedas y vamos entonces a ver qué tal nos va. Acá ya tengo la esponja húmeda y se siente súper suavecita y además creció un montón, miren acá la diferencia con la otra que venía en el empaque que está seca. Voy entonces a poner punticos de la base en mi cara y voy a difuminarla con la esponjita de Sonia Kashuk y les cuento que mi hermana tenía razón, esta esponja tiene una textura muy parecida a la Viri Blender original, no es ni muy dura ni tampoco muy blandita como me pasó con la de Fenty que les conté hace algunos días así que déjenme decirles que encontré una nueva esponja favorita de farmacia. Acá voy a seguir haciendo un paso que yo siempre hago y es poner un poco de corrector naranja en la parte más oscura de mis ojeras para neutralizarlas y como correctores hoy voy a utilizar los mismos de siempre, primero voy con el Shape Tape de Tarte que es el mismo color de mi piel y voy a ponerlo entonces en la parte de abajo de mis ojos y donde necesite hacer alguna que otra corrección y por supuesto lo difumino con la esponjita de maquillaje para mezclarlo con el resto de productos que pusimos en la piel y luego voy a aplicar este corrector de Maybelline que se llama Age Rewind, este es el color Neutralizer que es unos dos tonos más claro que el color de mi piel y me sirve entonces para iluminar. Para sellar los correctores voy a utilizar otro producto estrella de la farmacia y es este polvo suelto que se llama Air Spoon, voy a aplicarlo con la misma esponja así húmeda y primero voy a ponerlo en la parte donde pusimos los correctores y luego con el resto de polvo que queda en la esponja sello el resto de la base y después con una brocha Duo Fiber bien suavecita barro el exceso de polvo que haya quedado en la piel. Vamos a terminar los ojos y sigamos con un color que yo sé que todos tienen ganas de ver en acción y es este azul vibrante que se llama Libra y con un pincel tipo lápiz voy a ponerlo a lo largo de la línea de las pestañas inferiores y este es otro color que me dejó con la boca abierta, no necesité usar nada por debajo para potenciar el color, lo puse así tal cual con el pincel seco y boom da una intensidad impresionante. Como les decía entonces puse este color en las pestañas inferiores conectando con las sombras de arriba y luego con un pincel de difuminar limpio esfumo los bordes para crear un efecto smoky en este sector. Volvamos al tono violeta y con un pincel plano voy a ponerlo en la línea de las pestañas inferiores pero solo en la esquina más o menos de la mitad hacia afuera para conectar con las sombras de arriba y lograr una buena transición entre los colores de arriba y abajo. Vamos ahora a delinear la línea de agua inferior y para eso voy a utilizar este lápiz de Maybelline que también es nuevo aunque yo ya lo había probado en otros colores y estos lápices son maravillosos porque son súper pigmentados y además son waterproof y no se corren con nada. Y la última sombra que vamos a utilizar para este maquillaje es este beige satinado que se llama 2008 y voy a ponerla en los lagrimales para crear un punto de luz. Como máscara de pestañas hoy voy a utilizar una de las favoritas tanto de Mario como de Kim, la famosa Carbon Black de L'Oreal y este es otro producto de farmacia recomendadísimo porque es buena, bonita y barata. Terminemos la piel así que empecemos por el bronzer, hoy voy a utilizar el famoso Hoola de Benefit que tengo en este kit que se llama Chicatón y voy a ponerlo con una brocha angular primero en el perímetro de la cara y debajo de los huesos de los pómulos y luego con una brocha plana también de Benefit voy a hacer el contorno de la nariz. Como iluminador hoy voy a probar por primera vez este de Anastasia Beverly Hills que es en colaboración con Amresi que es una bloguera muy conocida en Instagram y miren la belleza del empaque de este iluminador y les cuento que solamente he oído hablar maravillas de este producto así que me muero de ganas de probarlo y voy entonces a aplicarlo con esta brocha que también es de Anastasia, esta es la A23 y es mi favorita para aplicar el iluminador. Y como pueden ver acá por mi cara este iluminador también me sorprendió un montón porque no sólo tiene una pigmentación impresionante que con sólo tocar el iluminador y ponerlo en la piel ahí mismo da un brillo divino sino que también tiene una textura muy suave que se funde súper bien en la piel y con el resto de productos. Miren acá cómo queda al final, les digo que da un glow espectacular en la piel. Como blush hoy voy a utilizar este de Milani, estos rubores también son de farmacia y son buenísimos, este es en el color rose de oro y voy a ponerle la parte alta de las mejillas que se marca al sonreír. A este look voy a ponerle pestañas postizas por supuesto y por acá tengo estas de Coco Lashes que me encantan porque son buenas, bonitas y baratas. Compré de varios estilos, algunas ya las he probado, otras no, así que hoy voy a ponerme unas que sean nuevas también. Voy a utilizar estas que la referencia es Ariel o Ariel. Y como siempre con las pestañas que están nuevas voy a medirlas primero y a tantear el terreno y creo que se ven muy bien, así que voy a pegarlas con la ayuda de un depilador y voy a utilizar el pegamento que utilizo siempre que es el de Duo que ustedes saben que me encanta. Y por último para los labios voy con otro producto nuevo y es este labial también de Anastasia Beverly Hills. Estos salieron hace poco porque ellos solamente tenían los liquid lipsticks y recientemente sacaron estos labiales en barra, así que vamos a ver qué tal son. Este también me lo mandó mi hermana de regalo, me mandó el color rosewood y se ve súper lindo y creo que combina súper bien con este look. Empecé delineando mis labios y luego apliqué el labial y uy, me pareció que el color era un poquito más vibrante de lo que esperaba, pero bueno terminé de ponerlo y por cierto les cuento que estos labiales me parecieron súper pigmentados también y cuando ya lo vi con el look completo lo analicé bien y me pareció que era too much para los ojos, así que lo voy a dejar para lucirlo bien y cómo se merece este color con otro makeup y decidí entonces cambiarme el labial por otro más suave y estoy utilizando este de MAC que se llama Viva Glam 2. Y ya por último como siempre voy a sellar el maquillaje y estoy utilizando este Fix Plus de MAC. Y así llegamos al final de este tutorial, espero que les haya gustado este review. Yo creo que hoy tuvimos suerte con todos los productos nuevos que probamos porque la verdad es que todos funcionaron muy bien. El iluminador de Anastasia me encantó, se funde súper bonito con la piel y da un glow espectacular. Las esponjitas de Sonia Kashuk también me gustaron mucho, son muy suavecitas, tienen muy buena textura. Yo sigo pensando que las Beauty Blender originales se llevan el primer lugar, pero estas son entonces una muy buena opción de farmacia. Y la paleta de sombras me pareció increíble, solo tengo cosas buenas para decir. Las sombras son muy suaves, muy cremosas, muy pigmentadas. Me sorprendieron sobre todo los colores satinados, que no hace falta humedecer el pincel para que resalten y se vean bonitas. Y este es el primer producto que yo tengo de KKW Beauty, aunque ya había tenido la oportunidad de probar las paletas de contorno, las que son en polvo y también los pigmentos, porque mi hermana los tiene, así que cuando fui de vacaciones aproveché y los probé. La paleta de contornos también me gustó mucho, me pareció un muy buen producto. Y los pigmentos son lindos, pero no son nada del otro mundo. Hay muchas marcas con pigmentos muy lindos también. Y volviendo entonces al tema de la paleta de sombras, que además es la primera que saca Kim en su línea de maquillaje, por mi parte queda aprobada. Inclusive esta paleta me gustó mucho más que las sombras de Kylie, tengo que decirlo. Y quiero mostrarles algo muy particular, y es que cuando salió esta paleta, mucha gente la comparó con esta de Kylie, que es la Royal Peach Palette. Estuvieron diciendo que Kim le había copiado a su hermana y que bla bla bla, no sé. Comenten abajo ustedes qué opinan. Yo creo que sí hay colores parecidos en ambas paletas, pero me parece que la de Kylie tira más hacia los tonos naranjas, no sé. En cambio la de Kim a mí personalmente me gustó más, no solamente por la calidad de las sombras, sino también porque los colores son mucho más neutros. Recuerden entonces que también pueden seguirme por mis otras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, que por ahí les comparto más contenido y les doy más recomendaciones. Y por supuesto no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita para que reciban las notificaciones cada que yo suba un video y así no se pierdan nada de lo que se viene. Les mando un beso, hasta la próxima y chao. ¡Gracias!